Hola amigos, hola amigas, hola afición. Ya es miércoles, ya son las 8 y media de la tarde y por eso en Manzana de 10 Televisión es tiempo de deporte. Comienza aquí el quinto programa de la quinta temporada de Zona Mixta y hoy vamos a tener visita ilustre porque se va a sentar en nuestro banquillo azul todo un doble campeón de España de powerlifting. Hablamos de Pablo Rascón, que pertenece al equipo Eclipse Powerlifting Ciudad Real y con el que vamos a charlar de aquí a unos minutitos. Pero antes tenemos muchas cosas que repasar, así que prepárate porque... Intenso fin de semana el que vivimos con muchísimos partidos entre el sábado y el domingo. Y para situar todos los marcadores empezamos ya la ronda informativa con Irene Ruiz. Importante punto el que sacó el queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Salad de la pista del Jimby Cartagena. Un empate a tres que llegó en el último minuto gracias al zapatazo de Pedro Herreros y que coloca a los azulones dúo décimos. La visita del talleres Arroyo Manzanares Fútbol Sala a Cáceres se saldó con victoria. Los jóvenes azulones se impusieron 4 a 7 al Publijaime Villa Xaraiz y ascienden a la décima posición. El talleres Arroyo Manzanares Fútbol Sala B goleó 8 a 1 al Águila Fútbol Sala, que hasta esa jornada lideraba la clasificación. El triunfo aupa al equipo al séptimo puesto. No ganó, pero al menos el Manzanares Club de Fútbol cortó su mala racha de resultados tras empatar a cero el domingo con el manchego Ciudad Real. Un solitario gol en el 64 del Club Deportivo Bolañego puso fin a la racha positiva de resultados del Manzanares Club de Fútbol Juvenil, que a pesar del tropiezo continúa al frente de la clasificación junto con el Valde Peñas y el Sporting de Alcázar B. El Tos Fritz Fútbol femenino Manzanares se topó el sábado con el líder, un Miguel Turreño Féminas, que goleó 0 a 5 a las manzanareñas en el José Camacho. El pabellón Santa Bárbara de Toledo acogió el doble enfrentamiento entre los equipos del Balonmano Ciudad Imperial y del Humboldt Manzanares. Las Panteras Senior fueron las que salieron victoriosas de allí al ganar 25 a 36. Las Panteras Juveniles no tuvieron tanta suerte, perdieron 40 a 19. Faltó poco, pero el Club Baloncesto Opticalia Manzanares sigue sin conocer la victoria esta temporada. El sábado perdió por dos puntos en su visita a la pista del Albamendra Albacete Vásquez. Lo mismo le sucedió al Club Baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil, que cayó derrotado en casa por un ajustado 57 a 63 frente al Club Baloncesto Miguel Turra. Tres podios consiguió el Club Deportivo Opticalia Triatlón Manzanares en el Duatlón Cross Alcázar de San Juan. María José Sánchez de la Serrana hizo doblete al imponerse tanto en categoría absoluta femenina como en Veteranas 1. También subieron a lo más alto Laura Cervantes y Miguel Ángel Taviro, vencedores en parejas mixtas. La tercera tirada de la Liga de Castilla-La Mancha de tiro con arco contó con participación del Club Deportivo Manzarco. Dos de sus integrantes lograron subirse al podio en categoría Señor Longbow. En la modalidad femenina, Almudena Barbas fue segunda, mientras que Juan Francisco Fernández fue tercero en la masculina. Y después de este repaso rápido a los marcadores, nos vamos a centrar en un par de partidos. Empezamos con el del sábado, que además se pudo ver en Teleteporte y lo pudo ver todo el país. Hablamos, como no, del queso Selidalgo-Manzanares Fútbol Sala, que sacó un meritorio empate del Palacio de los Deportes de Cartagena. El queso Selidalgo-Manzanares Fútbol Sala regresaba al Palacio de los Deportes de Cartagena, donde hace unos meses disputó su primera Copa de España. Lo hacía para enfrentarse al vigente campeón de Liga, un Jimby Cartagena-Costa Cálida, que hasta el sábado todavía no se había dejado ni un punto esta campaña. Y estuvo a apenas un minuto de volver a firmar otra victoria, pero un golazo de Pedro Herreros hizo justicia a lo visto durante los 40 minutos, poniendo el 3-3 final. Contento, yo creo, con la imagen que hemos dado. Me voy muy contento con el equipo, con la actitud que ha tenido, con la valentía que hemos mostrado en el partido. Pero el punto no nos saca de pobres, como digo yo, pero sí que es verdad que desde el punto de vista anímico nos va a ayudar. Los locales salieron dominantes al partido. Mota dio el primer aviso con una jugada personal que acabó repeliendo el poste. Poco después, un balón perdido por Daniel en campo propio, terminó en los pies de Pablo Ramírez, que no perdonó ante Antonio Navarro. El guardameta visitante no estuvo demasiado acertado en la acción del 2-0. Un taconazo desde la frontal del área de Gualtiño, que se coló entre sus manos después de rozar levemente en la bota de Álvaro. A pesar de la diferencia en el marcador, el Manzanares no bajó los brazos, lo siguió intentando y tuvo su premio justo después del descanso, cuando consiguió empatar en apenas un abrir y cerrar de ojos. Primero fue Zequi, que hizo una pared con Juan Emilio, antes de picar el balón prácticamente desde la línea de fondo para superar a Chispi. Y después Humberto, que remató a la red un centro enviado por un Javi Alonso, que se deshizo con calidad de su par. El 2-2 pareció despertar al Cartagena. Gon Castejón y Pablo Ramírez se encontraron con el poste dos veces, antes de que los suyos se volvieran a situar por delante gracias al gol del ex. Cortés aprovechó un rechace para firmar su primer tanto oficial con la camiseta de su nuevo equipo. El almeriense no lo celebró. Por delante quedaban nueve minutos y los de Juan o Alonso no querían marcharse de Cartagena con mal sabor de boca. Asediaron la portería melonera con portero jugador y anotaron el gol del empate a apenas un minuto para la conclusión. Un balón rechazado se encontró con la zurda de Pedro Herreros. El potente disparo del albaceteño se coló por raso, desatando la locura entre la afición que será, que todavía tuvo que soportar un sustito más de Mota ya con la camiseta de portero jugador, antes de celebrar por fin el empate. Este 3-3 supone los primeros puntos que deja de ganar el Jimby Cartagena. Esta temporada para el queso es el hidalgo Manzanares Fútbol Sala es el cuarto que le hace subir al duodécimo puesto de la clasificación. Y también empató en este caso a cero goles el Manzanares Club de Fútbol que ve así por fin cortada su racha negativa. Hoy la crónica nos la trae Juanjo Díaz Portales. Gran ambiente en las gradas del José Camacho este domingo con el derbi provincial que enfrentó a dos equipos de la parte baja. Los locales querían romper su dinámica de derrotas y los capitalinos refrendar con puntos la mejora experimentada desde que el esguardameta del Betis y Depor Dani Jiménez llegó a su banquillo. Y el Manchego fue mejor en los primeros minutos con más intensidad y llegadas que los locales, a quienes ese empuje desordenó de inicio. La primera ocasión llegó a balón parado en un córner visitante que Santiago Herrera cabeceó fuera. Cuatro minutos después, en el 9, llegó la respuesta local y Luque, muy activo todo el partido, chutó alto desde la frontal tras buena jugada de equipo. Mayo por la banda derecha del Manchego sirvió al área y Herrera no llegó cuando se cumplía el cuarto de hora de partido. Tampoco llegó Clifford para el Manzanares unos minutos después a un envío de Luque al área en una contra local. El Manzanares contuvo muy bien al Manchego y fabricó la primera gran ocasión del partido en el minuto 37. Buena jugada con pase de Alagi al área grande donde Clifford, libre de marca y con todo a favor, mandó el balón a las nubes. Poco antes del descanso solo cabe reseñar un disparo de Chusun Ruiz para el Manchego que Franucendo despejó de puños. Tras pasar por vestuario se animó la tarde. A los cuatro minutos de la reanudación, Suárez Iglesias no consideró punible el empujón por detrás de Chusun Ruiz a Clifford cuando el delantero del Manzanares se relamía con el balón suelto que le llegaba con ventaja en el área. El árbitro no pitó penalti. Y en la siguiente jugada, ya en el área local, Fran Lucendo tuvo que sacar una pierna salvadora para evitar el tanto mancheguista. Los visitantes también reclamaron penalti en el minuto 55 por la caída en el área del Manzanares de Pablo Kaveski por posible agarrón de Aner cuando el atacante entraba a rematar. Ya fuera por compensar o porque tampoco lo consideró, Suárez Iglesias no señaló pena máxima. Sí pitó en el 70 una peligrosa falta al borde del área del Manchego que Luque estuvo a punto de transformar en gol. Pero su peligroso disparo rozó el travesaño de la portería defendida por Carlos Mena. El Manzanares dio un paso adelante en el último cuarto de hora y adelantó su línea de presión y mantuvo una intensidad alta que complicó la salida de balón visitante. En una de las pocas veces que el Manchego llegó en este tramo final al área local, Peter ganó la línea de fondo y estuvo a punto de sorprender a Fran Lucendo, que despejó bien situado en el primer palo. En el consiguiente córner, el Manchego tuvo su ocasión más clara, pero de nuevo se encontró con los reflejos del portero manzanareño, que hizo un paradón y sacó una espectacular mano al remate de cabeza picado de Enzo. Era una tarde en la que el gol estaba negado para ambos conjuntos y en la que Carlos Mena también se sumó al recital de porteros con una milagrosa parada a tres minutos del final. Ataque local por banda derecha, Pablo Carballos entra dentro del área grande y Luque en caída remata, pero el balón sale desviado a córner por el guardameta. No sé lo que tenemos que hacer para conseguir un gol, porque la estamos teniendo, no quiere entrar el balón, pero bueno, lo importante era sumar, salir de estas cuatro derrotas. El equipo está trabajando bien, no se le puede poner ni un pero y hay que seguir, hay que seguir. Estamos ahí, yo creo que excepto el día del Tarancón, el equipo está compitiendo muy bien todos los partidos y esta es la línea. Cuando entre el balón yo creo que va a venir la racha buena. Terminó así un partido que dejó buenas sensaciones a los dos equipos necesitados de puntos y de mayor acierto de cara a gol. Bueno, al final el fútbol son goles y no metes goles, pero bueno, el equipo sigue generando muchísimo. Por lo menos ha dado un giro a la moneda, en el sentido de que la semana pasada nos llegan también dos veces, pero en esa nos la meten, hoy he hecho menos una muy buena parada y sacamos un punto de, bueno, evidentemente a Manzanael le sabe mucho mejor que a nosotros. Hoy yo tengo la sensación de que seguimos jugando 10 minutos más, el árbitro ha dado 4 minutos, no lo entiendo, pero si seguimos jugando 10 minutos más realmente yo creo que el partido acabaría 0-0 también. Porque bueno, somos esos partidos que no metes gol y que cuesta ponerle un pero al equipo. Este punto es bueno, es un rival que es fuerte, va muy bien ofensivamente y en la contra y bueno, se da por bueno que la suman puntos y jugamos a los 3 mejor todavía, pero está dado por bueno. Sí, ya llevamos varios partidos jugándolos bien, como en el otro día y en el 25 nos marcan y de vines también con 0 puntos, que allí un empate, Urasia también quizás los justos, después de tener los 5 casi una 6 de gol. Bueno, hemos roto la racha que tanto deseábamos y nada, a seguir trabajando y a seguir luchando. Con este empate el Manzanares Club de Fútbol es penúltimo con 7 puntos a solo 2 puntos de la 12ª posición. Y en este primer bloque del programa de hoy vamos a hablar también de fútbol de selecciones, de fútbol femenino sub-14 y sub-16 porque las dos selecciones regionales estuvieron aquí en Manzanares hace unos días disputando un amistoso preparatorio en el campo Blanca-Romero-Moraleda. Y por supuesto, allí estuvo Manzanares 10 Televisión. Las selecciones femeninas de fútbol sub-14 y sub-16 de Castilla-La Mancha continúan con la preparación del Campeonato de España de selecciones autonómicas. La tercera llamada de Alex Lozano y Mamen de la Cruz, a la que acudieron 45 jugadoras de toda la región, tuvo lugar en la tarde de ayer miércoles en el campo de fútbol Blanca-Romero-Moraleda de Manzanares, con un resultado final de 3-2 a favor de las más jóvenes. Las futbolistas celebraron en nuestra localidad esta sesión preparatoria por iniciativa de Nerea Blasco, jugadora del TOS Fritz Fútbol Femenino Manzanares y delegada de la selección castellano-manchega sub-14. La manzanareña subrayó el orgullo que supone para el fútbol femenino disputar este encuentro con el nombre de la preparadora física y exfutbolista como telón de fondo. Para mí es un orgullo que estén aquí en el campo de Blanca, además, y nada, surgió un poco así como una idea, dijimos, ¿por qué no ir a Manzanares? Encima el campo está prácticamente nuevo, como ya hemos dicho. Luego, encima, pues entrenar con el mural de Blanca de fondo, pues también es algo que yo creo que va a motivar mucho a las chicas, el poder ver que hay una mujer con un campo de fútbol aquí en Manzanares, en una localidad grande. Y nada, también aprovechando que se ha creado este año el equipo, pues, ¿por qué no? vamos a seguir dándole un poco de empuje al fútbol femenino aquí. La jornada contó con la presencia de la presidenta del Comité de Fútbol Femenino de Castilla-La Mancha, Pilar López Caro, el director deportivo de la Federación, Antonio Cazalilla, y la concejala de Deportes, Laura Carrillo. La Edil recordó la apuesta del Ayuntamiento por el fútbol femenino en la localidad y puso en valor la importancia de acoger este tipo de citas deportivas que sirven para demostrar que este deporte tiene un gran futuro por delante. El fútbol femenino en Manzanares este año ha dado un paso importante con la creación del club de fútbol femenino. Desde el Ayuntamiento de Manzanares hemos apoyado esa iniciativa y esa creación y también abrimos los brazos a todas estas iniciativas para apoyar el deporte en las niñas y en las mujeres y sobre todo en deportes que tradicionalmente han sido más masculinos como el fútbol. Creemos que se está abriendo una puerta muy grande, se está haciendo cantera y el fútbol femenino manzaraneño y el fútbol femenino castellano manchego tienen mucho que decir. Por su parte el director deportivo celebró que por fin Manzanares cuente con un club femenino algo que aseguró demandábamos desde hace tiempo en nuestras competiciones. En este sentido recalcó que es el momento del fútbol femenino y que la presencia de nuestras selecciones en el campeonato de España es un salto que demuestra la gran evolución de este deporte. Ese fruto lo recogemos nosotros, vamos al campeonato de España en ese escaparate para las chicas donde muchas de ellas han dado un salto aún mayor en un equipo de primera división, segunda división y demostrando que está latente y muy potente el fútbol femenino y proseguir la evolución que estamos viendo en un deporte que no va a parar a nivel local, comarcal y te diría mundial como estamos viendo y de hecho estamos recogiendo ese premio con los campeonatos que la selección española año tras año va adquiriendo y poniendo a muy alto nivel un deporte tan importante como este. En la primera fase del campeonato de España de selecciones autonómicas sub-14 y sub-16 Castilla-La Mancha viajará a Galicia para medirse a Madrid el sábado 14 de diciembre y a las anfitrionas el día 15 en un grupo de cuatro selecciones que completa Islas Baleares. Hoy para la entrevista hemos invitado a un tío fuerte porque aunque lo veáis sentado en el banquillo azul en unos instantes ahí que parece poca cosa es un tío fuerte y además viene con dos títulos de campeón de España en su disciplina de este mismo año de hecho el último desde hace apenas unas semanas y ya se está empezando a escuchar el nombre de Pablo Rascón Pablo muy buenas muy buenas lo que hay que explicarle a la gente porque claro eres campeón de España es una disciplina que a lo mejor la gente no conoce que es el powerlifting ¿qué es eso del powerlifting? Bueno pues el power es un deporte que está ahora cogiendo ritmo y consiste es un deporte de fuerza que consiste en levantar el máximo peso posible en tres movimientos que son la sentadilla la banca y el peso muerto tienes tres intentos en cada movimiento para hacer tu mejor levantamiento y al final se suman esos tres totales y el que mayor total tenga pues gana en su categoría Al final es un deporte como decimos de gimnasio porque esos tres movimientos sí que son habituales en el gimnasio pero se están convirtiéndolo en una modalidad deportiva que cada vez tiene más adectos en estos últimos tiempos Sí, sí, sí es además un deporte que es fácil de entrenar lo puedes entrenar en cualquier gimnasio hay gimnasios especializados para ello con material calibrado material de competición con el que al final el tarima compite si hay gente que está más familiarizada con él pero incluso en casa si tienes el material suficiente puedes entrenarlo de hecho hay muchos atletas en la élite que entrenan en su casa Es una disciplina como decimos que empieza a sonar el powerlifting es muy reciente pero bueno yo quiero que con esta entrevista como hemos hecho en temporadas anteriores también la audiencia empieza a conocer esta disciplina que bueno no es fácil me decías que incluso tu propia madre que te ha visto ya en algunas competiciones no la ha controlado todavía Sí, sí, sí mi madre todavía he competido ya 5 veces y mi madre todavía me sigue preguntando que de qué va Lo que me sorprende además lo he comentado contigo con varios compañeros tuyos de deporte que cada vez que hay una competición yo descubro a gente nueva de Manzanares compitiendo y entrenando Sí, sí, sí está saliendo bastante gente de Manzanares y todos de la misma categoría ha salido hace poco otro chico que lleva aitor que también es de 59 Carlos que es de 59 también y aunque no compitan sí que en el gimnasio he visto bastante gente practicarlo Bueno, pues poquito a poco los vamos a conocer ya lo hicimos en hace dos temporadas con Carlos Carrasco la temporada pasada con Adriana Castillo y hoy toca hablar de Powerlifting como decimos con un doble campeón de España como es Pablo Rascón pero bueno la primera pregunta y yo creo que es la más normal que de hecho tengo aquí de Raúl García que te la hace de cómo te iniciaste en esto del Powerlifting que si te venía la afición de antes lo descubriste por casualidad Bueno, pues yo el Power cuando entré en el gimnasio no sabía lo que era a mí la gente me dice ¿hacías Power? digo ¿qué es? no sé A lo mejor sí sin saberlo, ¿no? Claro, sin saberlo yo sabía que hacía mi sentadilla mi banca y mi peso muerto porque me gustaba levantar kilos pero no sabía que era Power entonces yo seguía entrenando, entrenando y hasta que un día sí que lo descubrí por esto de John Pradence y tal y me enteré que Álvaro estaba empezando a llevar a gente llevaba en ese momento a tres personas de forma voluntaria gratis además y le dije pues mira Álvaro estoy estancado ya no sé cómo seguir y si quiere empezar vamos a trabajar juntos y así empezó Claro, o sea empezaste me imagino que un poquito por ocio ¿no? por ir a entrenar y de repente dijiste que hay competiciones ¿no? Sí, sí dije que está el Power aquí que es levantar kilos que es lo que a mí me gusta y sí así empezó ahora después repasaremos un poquito la trayectoria de Pablo hasta que nos cuente ese doble título de campeón de España que es tanto en categoría junior como en categoría absoluta que ahí es nada pero quiero hablar un poquito de pues un poquito de las circunstancias alrededor del powerlifting porque Pablo lo tenemos estudiando en Toledo pero perteneces a un club de Ciudad Real ¿no? al Eclipse Powerlifting ¿cómo lo haces? cuéntame bueno pues a ver ese club se fundó en diciembre del mismo año que yo empecé a competir en 2023 y nada lo fundó Álvaro con un par de chicos más y no hace falta ser de Ciudad Real para pertenecer a ese club o sea que simplemente ese club tú lo representas en la competición y aunque yo esté en Toledo pues a mí no me fluye para nada estar representando a Eclipse me imagino que tendrás un plan de entrenamientos ¿no? que te lo va mandando y demás sí yo entreno con Álvaro de forma online me grabo los entrenamientos bueno me grabo los básicos que son las entidades de la banca y el peso muerto y y tengo un excel para rellenar el resto de ejercicios y eso pues me lo revisa Álvaro semana a semana me manda un feedback y así trabajamos también es una forma nueva de entrenar ¿no? porque estamos acostumbrados a lo mejor que en otras disciplinas el entrenador esté muy encima de su pupilo pero bueno vosotros ni os veis siquiera físicamente pero estáis en contacto claro ahora porque Álvaro se ha ido a estudiar fisioterapia allí en Toledo y no he estado en el mismo gimnasio pero por lo menos lo veo a veces pero sí la mayoría de chicos que lleva los lleva online la mayoría de entrenadores que hay se llevan online porque además hay gente de España llevando a gente a lo mejor de América de toda esa parte y es online el trabajo a través de vídeos a través de videollamadas y así se funciona estamos viendo que es que la vida está cambiando de todo y gracias a las nuevas tecnologías incluso entrenar sin entrenador se puede pero claro aquí me surge una duda porque muchas veces lo sabemos todos más o menos vamos al gimnasio y dirías que tienes mucha pereza y dices no voy a entrenar pero claro la fuerza de voluntad tiene que ser doblemente fuerte claro al final empiezas y vas motivado al gimnasio porque vas motivado hasta que llega un punto en el que la motivación se acaba y tira de disciplina entonces muchas veces al mismo pasado que me levanto a lo mejor voy a clase estoy reventado y llega la hora de entrenar y digo es que no quiero ir y pero nada al final es lo que toca ir tienes tus entrenamientos pautados y sí que es la que alguna vez le he dicho a Álvaro oye mira Álvaro estoy hoy reventado lo pospongo al día siguiente y ya está no pasa nada pero sí suele pasar bueno pero tienes permiso de entrenador para no hacerlo claro yo le pido primero permiso ya si él me lo da bien si no hay que ir bueno pues retomaremos su trayectoria en Pogolistin que como decimos es de apenas dos años pero quiero que conozcáis a Pablo porque Pablo como la mayoría de la gente que se sienta aquí en el Banquillo Azul es un deportista nato ¿no? prácticamente que tenías un año empezaste con el deporte sí sí yo desde que tengo conciencia empecé a hacer deporte me echaron a la piscina yo me fui con la piscina con mi madre unos cursillos que había pues todo que van los padres con sus hijos y hacían actividades en el agua y luego ya pues me quedé a los cursillos de natación hasta entrar a la escuela lo de que te echaron al agua es literal porque cuando se tiene un menos de un año al final lo que te hagan yo lo acabo de vivir con mi hija ya por fin me he librado de irme con ella pero bueno la verdad es que es tan guay no como una primera toma de contacto para perder el miedo sí 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 eso es exactamente eso fue llegaste incluso a competir en natación ¿no? al final del te pico gusanillo varios años y fue ahí en la escuela de natación cuando empecé a competir sí que es verdad que yo creo que no era consciente todavía y me daba mucha pereza competir entonces teníamos a lo mejor creo que cuatro competiciones en la temporada y yo siempre hacía el mínimo porque me daba pereza pero luego pasados los años dije joder macho ojalá haberme quedado en natación y haber competido y tomármelo más en serio al final yo creo que cuando somos pequeños es como un juego no sabes que vas a un torneo o una competición voy a natación a lo mejor lo hubiera enfocado en voy a entrenar pero no era voy a natación una hora y fuera compito el sábado en Tomelloso y se acabó claro el martes tienes clases pues el sábado torneo como una cosa más claro exactamente sí sí y lo que sí empezaste ya con página también con otros deportes sí justo antes del pádel empecé con tenis en Tomelloso pero eso duró poco porque claro estaba todos los fines yendo y viniendo de Tomelloso me llamaba mi padre y empecé con pádel empecé primero en la sede luego me cambié al team pádel conseguí allí un copatrocinio en el pádel y lo dejé pasé al fútbol sala allí fue cuando más tiempo duré en el fútbol sala entré como infantil y estuve cadete acabé juvenil hice las pruebas para entrar al juvenil entré pero vi que eso me quitaba mucho tiempo de estudio así que decidí dejarlo y volver al padre ahí ya tenías a David de entrenador a David Muñoz o no a Fernando Salcedo Fernando Salcedo lo digo porque conocemos la cantera de fútbol sala y eso se lo toman bien en serio desde jóvenes sí se lo toman bien en serio Salcedo además es un tío serio y claro yo ya dije bueno no estoy preparado para tanta seriedad aquí yo voy a centrar en los estudios pádel no me quitaba tanto tiempo y decidí quedarme en el fútbol sala era portero encima era portero hay que tener valor para ser portero siendo además en categorías infantiles que al final no llegas al larguero casi sí 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 es verdad era muy chiquitín yo en el infantil pero paraba 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 además has compartido vestuario con amigos de zonas mixtas ¿no? has visto fotos con Marco con Rubén sí 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 ¿qué recuerdas de aquella época de fútbol sala? ahí sí que me lo pasaba bien porque además eran todos mis amigos del instituto íbamos a estar a la misma clase a Marco que lo conozco desde chico y yo me lo pasaba muy bien entrenando además que nuestro entrenador era muy cercano con nosotros al final de temporada salimos con él y yo me acuerdo estar muy feliz en esos entrenamientos ¿era esa la generación que luego subió a la división autonómica y luego lo subía a la división de honor ¿no? sí la subieron Marcos estaba allí Rubén también creo que estaba allí madre mía ¿quién te iba a decir a lo mejor cuando estabais empezando que iba a llegar tan lejos el equipo? y lo que sí me dices que volviste luego después al pádel luego volví al pádel intenté un año en el team pádel pero no me acabo de convencer y me quedé en la sede y con Mariano muy bien muy cercano conoce a mi padre también entreno allí el entrenador también de zarza lo está haciendo una estrella sí y muy bien el pádel siempre sigo practicándolo juego partidos allí en Toledo y no creo que lo deje de jugar nunca ¿tiene buena muñeca viniendo del tenis o no? sí me defiendo bien el pádel sí no se me da mal habrá que echarlo un partido pero bueno llega el momento ese ¿no? de segundo de achillerato que fue cuando empiezas a tomar contacto con el gimnasio? ahí en ese verano ya después de la evau y tal fue cuando empiezo en el gimnasio ya lo había tocado antes en mi casa entrenando tenía un par de macuernas y una barra denominada todo el mundo empieza en el gimnasio empieza en su casa y ya me metí al gimnasio y empecé a trastear yo iba así en rutina de cosas que veía en internet y poco a poco pues eso me gustaba levantar kilos y hasta que descubrí el power me llama mucho la atención que tradicionalmente yo que soy una generación más anterior a la tuya las cosas de gimnasio los ejercicios de fuerza en edades tempranas siendo adolescente como que no se tocaban ¿no? porque estaba la cosa de la fuerza todavía no que luego no creces claro eso ha cambiado mucho la dinámica sí, sí eso es un mito a ver eso de que no creces el entrenamiento de fuerza yo creo que es lo más recomendable para todo el mundo tanto personas de poca edad como hasta personas mayores eso de que no creces yo creo que es un mito pero no sé de hecho yo lo estoy viendo porque por ejemplo en el gimnasio en el que voy al viking box y también lo veo en el bifid cada vez hay más gente del instituto que se anima a practicar estos deportes y de hecho en el instituto propiamente han puesto como unas clases temáticas de hecho hace poco estuvieron de visita a los gimnasios también haciendo un poquito entrenamiento de fuerza también un cambio de mentalidad que tenemos en la sociedad claro, claro si es que al final el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento en sí hacer deporte es importante para todas las edades si es que luego al final el cuerpo te lo agradece llega a tu casa después de entrenar y es que lo agradece llega reventado pero feliz sí, sí he cumplido por lo menos te metes en una ducha y te queda más justo que nadie y es en esa época cuando ya que has empezado a hacer cosas de gimnasio y cuando descubres el powerlifting lo descubro un poco más tarde ya cuando habló con Álvaro me lo comentó primero le dije bueno, voy a esperar y seguí por mi cuenta y ya cuando me sentí un poco estancado fue cuando contacté con él y empezamos pero yo no tenía ningún yo solo quería entrenar no quería competir ni nada no tenía nada pensado de esto estamos hablando ¿no? de principios de 2022 más o menos principios de 2022 hablé con él en agosto de 2022 empezamos juntos y no fue hasta febrero de 2023 cuando le dije Álvaro quiero competir pero claro yo tenía pensado competir para 2024 o 2025 no justo ese mismo año porque claro me llegó al mes siguiente un mensaje en el que me dijo tú como atleta ¿cómo crees que eres? entonces yo como tampoco tenía mucha idea dije a ver pues yo creo que medio bajo y él me dijo me mandó una foto y me dice tío estás estimando estos kilos estás muy cerca de hacer las mínimas del campeonato de España no sé qué y pues eso me dio un plus de motivación y le dije pues venga vamos a competir este año a ver si queda alguna competición aunque sea lejana por diciembre o así y ahí empezamos en noviembre una competición en Madrid y ahí empezó todo claro te picaron un poquito el billete como se suele decir ¿no? claro me dijo sí sí me dijo tío estás parece que no pero levantas tienes buenas marcas y sí sí antes de ese mensaje te lo planteabas imagino más como un hobby ¿no? ¿habías pensado en competir todavía? claro yo que no estaba muy puesto tampoco veía parece que no pero yo no veía mucho power entonces pues no sabía yo si era bueno si para mi categoría levantaba mucho hasta que no me lo dijo Álvaro yo claro dije bueno cuando sea bueno de verdad ya competiré y pues largo plazo pero me lo dijo Álvaro y dije pues venga vamos a intentarlo esto como decimos la primera competición fue en noviembre del año pasado y la verdad es que se dio bastante bien ¿no? sí salí salieron las listas vi que competía solo pero bueno el objetivo al final en esa competición no era ganar era una competición de iniciación que se llama AP3 en el que el objetivo era hacer las mínimas para clasificarme a una AP2 que son las competiciones regionales y ya está pues lo hicimos de sobra además le hicimos las mínimas en esa competición para el campeonato de España pero claro pues saltar de la iniciación al de España teníamos que pasar por un regional primero y aunque fui solo fueron dos chicos de una categoría superior y les acabé ganando también y por esa parte salí contento una de las cosas que por ejemplo a mí me ha ayudado mucho yo creo que también a la gente le va a ayudar a conocer el deporte es que Álvaro su entrenador hace luego unas recapitulaciones de los torneos unos buenos resúmenes y te enteras de muchas cosas aquí en esta primera competición decía que el objetivo al final era hacer como 430 kilos y acabaste haciendo 455 que son como 115 kilos más respecto a cuando empezasteis a entrenar sí, creo que empecé con 340 kilos nada porque yo ya había empezado allí en Toledo empecé tiré a lo mejor 130 en sentadillas que súper apuradísimos y en la banca no creo que ni que llegara a los 80 a lo mejor en peso muerto tenía yo creo que más sentadillas de peso muerto y es que es eso es que al final sí que coge nivel y hicimos más de lo esperado así 25 kilos más pues poner un poquito en contexto estábamos hablando de que son 455 kilos como hemos dicho en la suma de esos tres movimientos de sentadillas peso muerto y peso de banca tenías tú ya ahí una vez que viste los resultados decir oye pues me está gustando esto sí sí porque es que es eso que tú en el gimnasio pues entrenas te vas viendo que mejoras pero no es hasta que compites si estás en ese ambiente de competición que además son todos muy cercanos aunque no los conozcan no os conozcáis ahí el público te grita te anima los jueces los cargadores es todo muy cercano y no es hasta que compites que de verdad te engancha y dices me gusta esto quiero seguir también tiene que ser muy diferente estar tú a tu aire en el gimnasio es decir no es que tengo aquí una tarima como dices con la gente que te carga la barra pues con los jueces con el público tiene que ser muy diferente sí sí es súper diferente tienes tú unos estándares además de competición que tienes que cumplir tienes tres jueces que te dan unas órdenes y si no las cumples además es movimiento nulo por mucho que tú la hayas sacado si te saltas una orden es nulo y es muy diferente si intentamos entrenar pues lo más parecido a la competición posible pero luego allí impone ¿tuviste algún error de novato en esa primera o en la segunda competición de decir hace falta costumbre todavía? pues no la verdad es que yo iba muy mentalizado me considero un atleta completo y ejecutor me sale todo bastante bien en esa primera competición tuvimos un nulo en el tercer intento de banca porque me descendió un pelín la barra acabé sacando levantamiento pero al haber descenso pues es nulo pero hicimos un 8 de 9 intentos válidos y para ser nuestra primera competición más 25 kilos a lo esperado salimos súper contentos y como nos decías eso fue el AEP3 como he explicado el de iniciación luego tenéis que pasar por el AEP2 que es ya el regional y también saliste muy bien de allí salimos salieron las listas y vimos que competíamos contra un chico y yo ahí pues dije mira por fin compito con por fin y para ser esta categoría que no hay mucha gente la categoría es menor de 59 kilómetros esa categoría hay poquita gente yo le llamo la categoría las medallas pero porque siempre sales con una medalla no porque vayas a ganar ganar es otra cosa pero hay que decir que en cada categoría dan medallas aunque luego dan también la general claro siempre vas a tener una medalla pero ganar ya es otra historia entonces vimos que teníamos otro chico con el que competir y añadimos ese objetivo ganar el objetivo obviamente era el principal clasificarnos al campeonato de España hacer un 9 de 9 intentos válidos y ganar y pues lo hicimos ya teniendo a otro compañero en este caso otro rival ya me imagino que tendrás un poco de referencia podrás decir previamente oye a ver cuánto levanta el cuánto levanto yo si si además Álvaro es un chico que le encanta tener todo planeado y todo bajo control y a ese chico lo buscó por todos lados por Instagram buscó en páginas de la EP por si había competido antes y le sacó yo lo que me enseñó le sacó todo todo lo que iba a tirar todos los intentos anteriores porque ese chico ya había competido más veces y gracias a esa información pues subimos un poco dónde apretar cuáles eran sus puntos débiles y ganarle para que veamos un poco la importancia del papel del entrenador en esta disciplina decimos que no entrenan juntos pero bueno todo ese trabajo previo al final es vital en las competiciones sí, sí, sí el entrenador al final la aleta solo levanta por así decirlo que no es poco que no es poco pero el entrenador es el que lleva todo detrás es el que te planifica es el que busca es el que al final tú haces que salgas seguro a la tarima de hecho en las competiciones a la hora de elegir los kilos que vas a intentar levantar ¿qué pesa más? ¿tu decisión o la suya? la suya yo siempre digo tú metes lo que tú creas y yo solo ejecuto tú me dices yo ejecuto y él antes de las competiciones quedamos hablamos y me dice de primeros intentos va a meter esto, esto, esto de segundo esto, esto, esto y luego tenemos opciones agresivas y opciones más pasivas pero todo lo elige él ya si sale un intento muy bien pues yo le digo me he sentido muy bien vamos a la opción agresiva o me he sentido mal vamos a ir asegurar pero si al final es el que elige claro, hablando un poquito de la estrategia de competición hablamos de que son tres movimientos tenéis tres intentos por cada uno de los movimientos me imagino que el primero sea un poco asegurar una cantidad y luego ya ir arriesgando un poco más ¿no? sí, antes se metía todo lo posible en el primer intento y luego intentaba ya en los otros dos sacar algo pero claro si tú haces tres intentos nulos es de calificación entonces sí pues el primer intento es asegurar meterte en la competición quitarte los nervios y tranquilo y en el segundo y tercer intento pues ir apretando ya intentando que el tercer intento sea el más fuerte pero tampoco sin llegar a fallar retomando un poquito el camino hablábamos de que la primera competición fue en noviembre del 23 la segunda de la que estamos hablando ahora que de hecho fue también en Toledo ¿no? lo tuviste ahí medio en la segunda casa sí en el viso de San Juan un pueblecito al lado de Toledo y esa competición pues eso ganamos hicimos nueve de nueve y nos clasificamos para el Campeonato de España hicimos creo que 472 y medio de total eso fue como decimos en marzo del 24 que era el objetivo de clasificarse para el Campeonato de España en este caso categoría junior y llegó en octubre ¿no? que hace nada sí llegó en Ferrol y hicimos allí pues esa yo creo que fue una de las preparaciones más difíciles que he hecho porque claro pillaba verano entre medias no, no octubre no, octubre claro esa es la siguiente campeonato esto fue en verano fue en mayo en mayo sí pero fue difícil esa preparación también porque claro en mayo yo tenía exámenes de la universidad y el objetivo es que no me quedara ninguna en ese año entonces yo estaba entre que estaba entrenando porque ya me lo tenía que tomar en serio siempre el mes y medio de antes dejó de salir y tal para enfocarme en los entrenamientos bien y entre los entrenamientos y estudiar pues sí que acabé un poco con estrés y tal se lo comenté a Álvaro pero seguimos empujando igual y llegamos a Ferrol con nuestro mejor nivel de hecho eso lo decía en los resúmenes que pone luego a poscompetición su entrenador decía que en los bloques anteriores que son las partes de entrenamiento los bloques que hacen de entrenamiento antes de la competición que alcanzaste vuestro pico en aquel momento nuestro pico sí sí llegamos a nuestro mejor punto o sea mejores marcas y lo que decimos que allí pues se juntó el estrés y un poco más y hubo ahí altercados en Ferrol ¿no? ¿Hubo inconvenientes? sí sí hubo inconvenientes claro desde aquí a Ferrol desde Toledo a Ferrol salimos de Toledo un buen viajecito fue un viaje interesante llegamos a Toledo cogimos el bus a Madrid y de Madrid tuvimos que ir a Ferrol en tren pues llegamos allí es que llegamos a Madrid y yo ya sabía que en todos los viajes nos pasa algo en el primero nos pasó también en el hotel que estamos en el hotel y nos aporrearon la puerta y dije en este va a pasar algo también pues llegamos a la estación a Tocha y Álvaro en el billete como que no veía la terminal digo vamos a preguntar yo en mi cabeza dije verás que este tren sale desde Chamartín vamos bien de tiempo pero verás que nos toca correr pues preguntamos y efectivamente salí desde Chamartín pues a correr a cercanías que nos llegara a Chamartín y ya desde ahí por lo menos fue el viaje tranquilo a Ferrol lo que sí las expectativas no eran demasiado buenas porque en la comparación con el resto de competidores salías muy mal parado en la prognosis que se dice salíamos los últimos pero eso nosotros ya lo sabíamos y sabíamos también previamente Álvaro había hecho bien su trabajo había analizado a los otros dos chicos con los que competíamos sabíamos dónde sus puntos débiles sabíamos nosotros dónde apretar y dónde no dónde había que asegurar y no nos importaba salir últimos en la prognosis nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y al final mira y como decimos Pablo se dedicó a levantar y levantó nada más y nada menos que 490 kilos en total que vamos a dar marcas para presumir un poquito también en sentadilla 177,5 como máximo en pres de banca 110 kilos y en peso muerto 202,5 kilos encima todos los intentos válidos me dio la competición ¿no? nosotros sabíamos que tenemos que hacer ese 9 de 9 asegurar en sentadilla en banca y en muerto es donde flojeaban los otros dos chicos yo soy un atleta en el que la sentadilla en la banca se le da muy bien por lo tanto yo voy creando un total bastante grande para forzar a los otros dos chicos a apretar en el muerto entonces hacerles que falle el primer chico que salió al peso muerto pues ya empezó fallando el segundo intento por lo tanto se suele hacer se suele repetir ese movimiento para no arriesgar y hacer un tercer intento válido entonces ese chico ya sabíamos que le habíamos ganado pero quedaba uno y yo salía antes que él por tanto él tenía la última palabra yo salí tiré 202,5 bastante bien y yo era primero provisional quedaba él por salir salía puso 212,5 que me acuerdo y detrás había unas teles donde Álvaro y yo lo estábamos viendo su intento pues vimos que lo empezaba a despegar para despegar llegó a las rodillas y de ahí ya no subió y digo bueno a lo mejor si la lucha la lucha la saca pero no falló y bueno en ese momento yo me vine abajo y yo es que eso no me lo esperaba me vine abajo Álvaro se fue al baño también luego llego llorando le abrazamos y todo muy bien es que no nos lo esperábamos después de todo el trabajo que había detrás no me quedaba otra que echarme abajo para llorar como decimos en apenas un año y poco campeón de España juniors claro en tres competiciones que se dice poco no llevaba ni llevaría dos años entrenando menos de un año compitiendo y campeón de España a la primera te pones el listón bien alto ¿no? sí, sí, sí pero que claro luego el listón lo subió un poco más ya llegaremos pero te quiero preguntar un poco sobre las competiciones ¿siempre son esos tres movimientos en ese mismo orden? ¿o podéis variar? no, siempre siempre es sentadilla a banca y peso muerto y en el caso del que sale después a la tarima tú no sabes con qué peso va a salir ¿no? lo va marcando un poco el de antes claro tú sales tú sabes los primeros intentos de todos porque eso se da previamente a los jueces y cuando tú tiras tienes un minuto para dar un papelito con el siguiente intento y eso luego se pasa a una pantalla que todos ven y sale el atleta en orden el que más tira sale el último y así para atrás entonces nosotros vimos que él puso 212 y sabíamos que salía detrás sabíamos que él tenía la última palabra pero sabíamos ya también como decimos un poco la estrategia ¿no? ahí entra el factor mental también claro por eso el objetivo yo creo que no era meter 202 y medio esa era la opción agresiva pero dijimos vamos a meterla porque vamos bien y me noto bien y así forzamos al otro chico a hacer un salto de otros 12 kilos y medio que no es poco que ese salto es grande y se nota en la barra ya después de llevar otros tantos intentos de los otros dos movimientos se nota en el cuerpo y lo forzamos y al final pasó yo quiero que lo penséis que son 200 kilos y pico en una barra y hay que levantarlo o sea son 200 kilos que ya se dice pronto y como dices con el cansancio acumulado tenéis que terminar las competiciones hechos polvo ¿no? acabamos acabamos mal porque también metemos cafeína es un plus que nos damos para tener energía extra metemos cafeína en la sentadilla y luego al final de la banca para estar ya en el último movimiento lo mejor posible metemos otro poquito y claro tú estás aquí arriba pero cuando acaba la competición eso baja y acaba que parece un zombi luego cuando hay que subir al cajón a lo mejor no llega ¿no? allí estás todavía medio bien pero luego ya cuando hay que irse a casa estás regular deseando llegar a casa y darte una ducha y meterte en la cama hablamos de que esto era en mayo que te comprometiste campeón de España junior de menos 59 kilos como decimos ¿era el objetivo del año o tenéis en mente lo que venió después? ese era el objetivo número uno lo que pasa que sí que ya veníamos hablando de bueno si tenemos podemos ver hay un un europeo ahí un western que es como un formato europeo pero de segundo nivel que no deja de ser internacional pero eso lo habíamos hablado así de por encima y pues visto lo visto pues dijimos oye vamos a echarlo si nos cogen bien si por echarlo no pasa nada y y entramos y dijimos pues venga vamos claro eso fue hace nada en septiembre que fue el salto internacional de Pablo en el powerlifting una competición en este caso fue en Malta ¿no? fue en Malta que ya solo lo de viajar lejos de España a competir tiene que dar un poquito ahí de sí, sí, sí esa preparación además fue muy difícil pero sí en Malta allí donde competimos competimos en el mismo hotel y yo creo que eso a nivel deportivo y a cualquier atleta entrenado cualquier deportista yo creo que eso la comodidad no se va a ver en otro lado competir en el mismo hotel estábamos en una tercera planta que eran las habitaciones cogías el ascensor te ibas a la planta de abajo y que tenías tu zona de calentamiento cogías el ascensor y te ibas a la zona de competición que si te había olvidado algo pues ibas a la habitación de nuevo y eso de comodidad es que era un 10 de 10 también tiene que molar porque claro allí vas representando a España tenemos aquí ver decir oye estoy representando a España tengo pues italianos tengo a noruegos tiene que ser un poco más de decir oye que nivel tengo hoy aquí verlos allí con otros ingles de otros países sus camisetas y el que allí nadie habla español también y luego al final de la competición muchos atletas se piden las camisetas o el single a mí de hecho me pidieron la camiseta bueno pidieron el single pero claro yo le dije que no que solo tenía uno y no sabía si me iba a dar volver a dar otro en un futuro entonces le dije que la camiseta que sí que se la podía dar porque esa sí que la puedes comprar y le cambié la camiseta por una de Gran Bretaña que la verdad es que está bastante chula y ya no es eso ya es la esa camiseta es exclusiva es de otro país ya sabes que sí que no la puedes comprar y pues un recuerdo que me traje pues quiero salpicar un poquito todo este camino que estamos haciendo con algunas preguntas y hemos hablado antes de Carlos Núñez de Carlitos que es compañero también de entrenamiento compañero de disciplina de Pablo y Carlitos nos ha grabado varias preguntas y ahora que viene a colación con esta pues ponemos la primera bueno Pablo espero que se esté portando bien contigo la entrevista tengo varias preguntas para ti la primera es que cómo te sentiste al pisar una tarima internacional cuando fuiste al europeo western como me sentí te sientes es que esa tarima es muy diferente a un nacional y mira que el de Ferroble estuvo a un nivel muy alto pero es que pisar una tarima internacional con cargadores internacionales jueces internacionales es increíble o sea yo me sentí allí un superhéroe sales allí con ese plus de motivación además representando a tu país y es que te da mucha más fuerza sales muchísimo más seguro a la tarima luego a la hora de la competición en sí la viste muy diferente o fue más o menos lo mismo no es igual pero sí que es verdad que se compite mucho más tranquilo hay mucho más silencio en la sala mientras esperábamos a nuestros intentos estás muy tranquilo la tranquilidad allí se respira no es como aquí cuando compites que están todos los atletas por ahí andando hablando se oyen voces de fondo tú tienes tu sala de espera todo el mundo está super tranquilo y luego en la tarima ya sí que oyes voces allí en las gradas pero es muy diferente es muy diferente y decían antes de la preparación aquí nuestro amigo Álvaro ya entrenador decía que pasamos de enfrentar el peor rendimiento los últimos 10 meses a estar en el mejor estado de forma en apenas dos semanas ¿qué te pasó ahí? pues verano paso verano a mí en verano me cuesta muchísimo entrenar pero por el calor más que nada además estaba haciendo las prácticas en el mismo gimnasio donde entrenaba entonces eso a mí me agotaba mucho mentalmente estar prácticamente todo el día en el gimnasio estoy de prácticas y trabajando y luego tengo que venir a entrenar y luego volver de prácticas pues entre eso entre el calor que a mí me hace comer menos me cuesta mucho más comer no perdimos rendimiento lo mantuvimos por lo menos pero casi que ni mejoramos hasta que llegué otra vez a Toledo me volví otra vez a Ambiente con los chicos que entreno allí también que eso ayuda bastante y en dos semanas recuperamos todo lo que no habíamos podido mejorar en todo el verano o sea que la vuelta al cole te vino bien la vuelta al cole el poder de la amistad y como decimos en esa competición internacional su estreno a nivel extranjero se dio bien te proclamaste subcampeón sí a ver éramos dos solo pero tampoco fue nuestra mejor competición en el análisis al rival pues sabemos que era un rival no era muy fuerte en sentadilla y en banca pero era muy muy fuerte en peso muerto entonces nosotros tratamos de apretar todo lo posible en los dos primeros movimientos ya que son los que se nos dan bien hice 180 en sentadilla y luego la banca ya fue lo que ahí palmamos porque ese rack que es donde la barra donde dejaba la barra el banquito era más ancho de lo normal y yo no estaba acostumbrado entonces me coloqué mal por un centímetro me coloqué mal al sacar la barra me dieron la orden de inicio yo bajé y se me quedó un disco enganchado en el rack entonces yo no pude bajar del todo movimiento nulo y ahí perdimos kilos entonces ya le dimos margen al otro chico para ganarnos que venía con un peso muerto pero si tenía 233 de peso muerto en esa categoría es una locura ¿tú a eso lo habías llegado entrenando o no? eso es la vida todavía no he llegado espero llegar algún día pero eso yo todavía no he llegado e intentamos forzarle aunque sea meterle dos kilos más metimos 212 y medio los levanté llegué a las rodillas que eso ya para mí es un logro y lo fallamos ya está hicimos un 7 de 9 sabíamos lo que había teníamos medalla asegurada eso éramos dos pues tenis sacamos oro en sentadilla y oro en banca plata en peso muerto y el otro chico ganó por el muerto hizo de hecho récord en en el western récord de peso muerto y al salir de la competición pues yo cogía a ese chico y le dije porque luego fue a competir también en en Alaurín en Málaga le dije tomaré venganza porque dije a este chico yo sé que le puedo ganar y y si de hecho bueno por sacar un poquito de pecho el otro chico era español así que la categoría era dos españoles dos con medalla y como decimos llega el siguiente gran reto que es el campeonato de España ya en categoría absoluta que fue hace nada como decimos el mes pasado y igual campeón de España sí pero ahí a eso sí que no nos lo esperábamos nosotros sabíamos que teníamos la posibilidad de quedar segundos el primero era el otro chico ¿no? el del western el no ese yo sabía que le tenía que ganar 100% entonces yo ya pensaba que iba a quedar segundo podíamos quedar tercero si el otro chico tenía otra buena competición otro buen peso muerto y nos ganaba en esa competición competíamos cuatro con el chico del western y con un chico que ya había competido en el anterior nacional no sabíamos nada de ese último chico pero sorprendió al final hablamos de que tu categoría la que te toca es la junior esto es una categoría superior que es la absoluta es la absoluta que ya es a partir de 23 años yo era el más joven de esa categoría yo era del 2003 había un chico del 2002 pero es que los otros eran me sacaban 10 años entonces ya tenía mucha experiencia habían competido un montón de veces han tenido tiempo de sobra para mejorar sus marcas y había un chico que tenía 545 de total registrado nosotros sabíamos que ahí era imposible llegar no habíamos hecho ni siquiera 500 de total pero bueno en el análisis pues sabíamos que podíamos quedar segundos sabíamos lo que teníamos que hacer el objetivo era quedar segundos hacer 500 de total y poner fin a esa etapa y una vez allí en la competición pues todo iba según lo planeado yo ya había hecho mi primer intento de peso muerto y Álvaro que estaba viendo la tele que hay detrás para ver el resto de levantadores me dice que acaba de fallar otra vez el peso muerto llevaba ya dos fallos y claro nosotros estábamos tan centrados que casi ni nos habíamos dado cuenta digo que lleva dos fallos como falla otra vez descalifica y podemos quedar nosotros primero a lo mejor ganamos pues pues salgo yo a mi tercer intento de peso muerto 205 nueva marca nunca la habíamos levantado así que muy bien y me voy corriendo detrás a la tele casi sin celebrarlo y al ver al último chico que tenía la última palabra pues sale y falló ese tercer intento también ese tercer pull y pues primero quedamos primeros eso fue totalmente inesperado o sea fue el broche final a una temporada prácticamente perfecta si dices que siendo campeonato de España junior fue una locura la celebración la alegría ser también absoluto en ese momento el absoluto es que fue fue raro fue un sabor agridulce porque ese chico solo quería hacer unas mínimas para luego un europeo el año que viene y lo arriesgó todo al muerto y claro nos lo dejó ahí a nosotros pero pero es que también nos sorprendió y dije jubilarlo lo ha hecho le hemos hecho una temporada súper súper bien súper perfecta en esa categoría o en esa competición el campeonato de España llegó a los 500 kilos en total al final levantaste 185 kilos en sentadilla 110 en pre de banca y 205 en peso muerto y lo que es más importante no fallaste en ningún levantamiento no, no si es que al final los estándares son lo que hay si tú enteras haciendo todos los estándares de competición luego es fácil plasmarlo en la tarima a no ser que además Álvaro es un chico que es muy conservador hay vídeos en los que en el tercer intento que es donde la gente suele fallar y apretar al máximo yo a lo mejor no apreto tanto pero lo meto y el único que dijimos de apretar un poco fue en el muerto por sacarlo ya sabíamos lo que había dije vamos a sacarlo me veo bien y de ahí sí que apretamos un pelín eso me imagino que también influirá mucho el día de la competición de cómo te levantes qué sensaciones tengas sí, sí hay muchos factores externos pero además era una competición por la mañana a mí me gusta bastante competir por la mañana íbamos asustados con el peso corporal porque además Álvaro no se pudo traer su báscula que es más precisa que la mía me tuve que traer la mía dimos por la mañana en ayunas 58,2 no me dejó desayunar nada como siempre hasta que nos pesamos y la báscula de competición el día de antes no nos pudimos pesar para calibrarla entonces eso es lo malo íbamos un poco a ciegas y la báscula de competición dimos 58,8 59 era el límite claro 59 es lo máximo que puedes dar y apretadísimo ahí yo ya sudores cuando vi ese número te quiero preguntar un poquito también por eso porque a mí me llama mucho la atención cuando hemos hablado con gente de powerlifting también estuvimos con gente de artes marciales que las categorías van por peso claro ¿te cuesta a ti mucho llegar a esos 59 kilos como mucho? pues al principio no al principio en la primera competición me acuerdo que hay 57,7 en la segunda 57,7 también pero a partir de Ferrol ya el cuerpo es que lo pide solo pide al final subir de peso entonces tú tienes que mantenerlo ahí a raya en Ferrol creo que hay 58,2 y en esta que ya íbamos apuradísimos en el Western no me acuerdo lo que hay creo que 58,4 o algo así pero pasándolo regular porque ya el día de antes la semana de antes ya te tienes que estar pesando todos los días tienes a lo mejor que restringir alguna comida y que luego al final pasas hambre solo hasta que te pesan luego ya te pones a comer y ya está claro, imagino que conforme van avanzando el tiempo y los entrenamientos vas pesando más porque al final tienes más músculo y va siendo más difícil llegar a ese peso ¿o no? sí, al final el cuerpo te lo pide solo tú vas entrenando al final te entra más hambre tú comes, comes y cuando te quieres dar cuenta ya casi te pasas entonces tienes que bajar un poco el ritmo seguir entrenando como siempre y ya está al final Álvaro también me da consejos de lo que comer y vamos bien ahora sí que es verdad que cambias de categoría no cambias de peso ahora subo de categoría ya por fin y habrá que esperar algún tiempo a volver a ser competitivos en esa categoría porque en esa categoría sí que hay nivel tenemos pensado competir en febrero del año que viene hacer las mínimas para el campeonato de España de 2025 eeeh 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 y intentar hacer nuestro mejor papel allí sabemos que es difícil porque hay mucho nivel en esa categoría eeeh pero sí ahora además vamos de la mano de un nutricionista o sea que vamos subiendo poco a poco y de manera limpia y y a ver si como se da Bueno, pues esa de los objetivos de la nueva categoría, la segunda pregunta que tenía Carlitos, así que ya la he dado por contestada, pero claro, te pregunto yo, de 59 a 66, ¿hay 7 kilos de diferencia? Pueden ser 7 kilos solo de masa muscular, ahí entras un poquito con desventaja al principio sobre todo, ¿no? Claro, al principio hasta que tú subes, asientas bien la categoría, asientas bien los kilos en la barra, eso lleva un tiempo, a lo mejor en febrero pues simplemente hacemos las mínimas, pero a lo mejor hasta mayo, junio no tenemos nuestro mejor nivel, a lo mejor en febrero no llegamos ni pesando 65, llegamos pesando a lo mejor 63 de manera limpia, pero no dando nuestro mejor nivel. Hay gente de 66 pues que ha empezado en esa categoría, lleva ya a lo mejor 3-4 años en esa categoría y lo lleva ya muy asentado. Bueno, pues un reinicio, ¿no? De la carrera otra vez. Un reinicio. Bueno, pues este era Pablo Rascón, al que vamos a seguir conociendo, pero a nuestra manera, porque tenemos un montón de preguntas y hay que decir, hay que dar las gracias porque la colaboración ha sido bastante buena, dada la premura con la que estamos anunciando esto, que lo estamos grabando el viernes anterior a la emisión. Y tenemos muchas preguntas, la primera como siempre viene del entrevistado que estuvo aquí hace unos días, que es Fran Ucendo. Fran te dejo grabada esta pregunta. Hola, me llamo Francisco Ucendo, soy portero del Manzanares Club de Fútbol y bueno, la pregunta que quiero lanzar para el próximo sufridor aquí de la entrevista es que si nos puedes contar alguna anécdota graciosa que tengas con tus amigos, que se pueda contar aquí en abierto claramente y ya está, a ver si nos podemos echar una risa desde casa. Bueno, pues así fue la primera competición en Madrid. Me acuerdo que estábamos en el hotel, ya competíamos a las 10 de la mañana, el pesaje era a las 8, nos levantábamos a las 6 para llegar bien, dijimos a las 10 de la noche de acostarnos. Pues yo empecé ahí a comer techo, a día no me ha costado casi nunca y a eso de las 11 y media o así, que ya estaba empezando a cerrar el ojillo, nos empiezan a porrear la puerta, pero patadones, la pared de al lado también y ni yo ni Álvaro nos dijimos nada. Yo pensaba que él estaba dormido y yo pensaba que estaba dormido, entonces no nos dijimos nada, pero al día siguiente yo le dije, Álvaro, tú escuchaste ayer que casi nos entra, y me dice, sí, 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 no me dices nada. Y dijo, yo pensaba que estaba dormido, también que estaba pensando dormido, digo, macho, como nos lleguen a entrar, una de dos nos desvalijan o nos liamos a guantazos aquí o... Y justo eso en la primera competición y luego se ha ido repitiendo el resto de competiciones, siempre pasaba algo. El viaje de vuelta de Ferrol, 8 horas en coche, que además Álvaro se volvió en otro coche distinto al que yo iba. A mí me tenían que dejar en Toledo, ellos se iban para Ciudad Real, no nos entendimos, no tenía ninguno batería en el móvil, digo, verás tú que a mí me toca hacer noche en Ciudad Real por ahí y al final se salvó todo. Bueno, mal, pero sí, cosas... Nos vamos a quedar con eso de que siempre te pasa algo, eso nos viene bien luego para contarlo. Sí, sí, yo siempre ya lo asumo, sé que va a pasar algo en alguna competición, siempre. Una de las preguntas que nos ha llegado en formato texto es de Sofía Fernández y dice que si sabes de dónde procede tu apellido. ¿De dónde procede? Pues no, de mi padre, pero no sé de dónde procede. Bueno, pues te dejamos tarea, hay que buscar rascón a ver de dónde viene, a ver si es de alguien que se rascaba mucho o a saber, porque esto de los apellidos tiene unas cosas... Vamos con caras conocidas, en este caso viene en formato vídeo y es de una chica que practica powerlifting y que ya estuvo aquí sentada. Hola, soy Adriana, también soy competidora de powerlifting y mi pregunta para Pablo es que cuál ha sido su experiencia más vergonzosa durante una competición. Vergonzosa, yo es que vergonzosa así como tal, no he tenido ninguna experiencia, siempre he ido súper confiado a las competiciones, nunca me ha salido nada mal. Vergonzosa así como tal, yo creo que no he tenido ninguna y espero no tenerla. Pues ya que el banquillo es de madera, toca madera por si acaso, que no pase nada. Sí, 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 espero, espero. A ver, vamos con más preguntas, lo hemos visto antes, es Carlitos, Carlitos tiene además la mejor pregunta que yo creo que tienes que contestarla. Y por último, para meter un poco de chicha, ¿para cuándo nos cruzaremos en tarima? Venga, un saludo. Los piques, los piques. Los piques, yo, vamos, encantado de cruzarme con él en tarima, pero se tiene que subir a 66, yo ya a 59, es una etapa que he cerrado y espero que él se suba. Además que también me dijo que iba apretado yo ahí en el peso corporal y yo lo espero, con los brazos abiertos. Pues que empecéis a comer los dos y os veis en esa categoría. Y Carlitos, ya sabes que te tenemos que hacer un conociendo, ya hablaremos tú y yo. Vamos con más preguntas, Carlitos tiene un entrenador que es muy pesado, lo conocemos todos, que es Aitor y claro, Aitor, aunque se ha hecho de rogar, pero ha estado aquí al final. Bueno, buenas, lo primero Pablo, enhorabuena por los logros que has tenido este año, la verdad que junto con Álvaro pienso que ha sido un año increíble e irrepetible, muy difícil que alguien pueda repetir eso. Lo segundo es, ¿qué es lo que más odias del powerlifting y por qué son los especialistas en peso muerto? Yo a razón, yo se lo digo a Álvaro, digo macho, lo odio. Porque llegan, hacen una sentadilla y una banca normales y de repente están sextos en la clasificación y con el primer intento de peso muerto se colocan en el podio. Y yo aquí, que me la dejo aquí, me dejo la piel en la sentadilla en la banca, estando todo el rato en el podio, llega el especialista en peso muerto de turno y me saca fuera o digo, no me parece justo. Digo, mejora los otros dos movimientos y déjate muerto. Bueno, pues ya lo sabemos, no me gusta el peso muerto y menos la gente que sí lo sabe. Otra pregunta que también es curiosa, la hace Lorena, dice que confieses, que si en esos auriculares tan grandes que os ponéis, que es verdad que no suena ni música ni suena nada. Pues sí suena. O sea, yo en las cuatro primeras competiciones sí que sonaba. Sonaba pues lo que sea, me pongo música para estar, salir con confianza a la tarima del primer movimiento o me pongo al final hashtag o cosas así. Pero la última competición en Málaga, a partir de la banca, no estaba sonando nada. Pero te los ponías. Me los ponía, porque me da ya seguridad, me pone además Álvaro, luego me los quita, pero no, ya no estaba sonando nada y ya no necesitaba. Bueno, pues la pregunta es si es un ritual, porque sí que es verdad que siempre que entrenáis y que estáis en competiciones, los auriculares nos faltan. No, pero porque al final la música que tú te pongas te da un plus de motivación y si te pones música que a ti te gusta, estás en tu mundo, estás tranquilo entrenando, sale todo mucho mejor. Y eso se plasma mucho en las competiciones, cuando tú te pones tu música, te tranquilizas y sales con mucha más confianza a la tarima. Pero tiene que ser música cañera o te pones a les subago, música clásica. Yo, depende del momento. Escucho de todo, la verdad, es una competición. Vamos con más preguntas. Esta viene con un poco de mala baba. Dice Alejandro López que si levantas tantas novias como kilos. Sí, esa pregunta, bueno, la dijo ayer por el grupo, me dijo, he hecho una pregunta, digo, bueno, a ver si es una bastada con lo mismo ni la hacen. Pero, mira, ahora sí ha salido. No, no, no levanto, no. Sí, es un ligón. Yo levanto kilos, creo que se me da bien. Vamos con Miguel Cerre. Miguel Cerre te va a hacer otra pregunta también muy buena que dice, ¿talento o constancia? Es difícil esa pregunta porque yo no sé si tengo talento para el power, porque sí es verdad que soy disciplinado. Le meto bastante seriedad al deporte. Sé cuándo, por ejemplo, salir, sé cuándo no salir, sé cuándo parar de salir. Lo que he dicho antes, a lo mejor el mes y medio de antes me quito de todo y solo me centro en la competición. Entonces, sí que es verdad que al final el esfuerzo mata el talento, pero yo creo que talento no tengo mucho para el deporte. Es más de disciplina. Se me dan bien dos movimientos, pero ya está. Bueno, y si no, pues con la constancia se te dará bien también el tercero, ¿no? Al final. Al final, sí, sí. Al final le metemos kilos. Vamos con más preguntas en formato vídeo. En este caso viene de Alejandro Sobrino. Buenas, Pablo. Y a todos, seleccionamista. Nada, dos preguntas rápidas. Lo primero, Pablo, ¿cómo empezaste o qué te animó a ir al gym? Y lo segundo, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Una buena pregunta. Lo que me animó a entrar al gimnasio al final es que yo ya venía haciendo un montón de deporte. Y, como he dicho, entrenaba en casa y siempre he sido muy delgadito, muy pequeño. Y dije, me quiero poner grande. Y levanté, bueno, me puse a levantar kilos y al final descubrí el power. Sé que te puedes poner grande con el power. Y pues aquí estoy. A ver si ahora subes categoría, me pongo más grande de verdad. Y dentro de 10 años, a largo plazo, le he hablado con Álvaro, espero seguir haciendo power. Y en 10 años a lo mejor tenemos pensado estar en una categoría, pues en 74, 83, que sería estatura, peso, sería nuestra categoría ideal y donde podríamos sacar nuestro máximo rendimiento. Ese sería un poco de largo plazo. Hablamos de que llevas solo dos años y ya estás pensando en cinco veces más. Claro, claro, pero eso son palabras. Vamos con más amigos del programa. Otro crack del Padre, que es Mario Nieto, que también se ha grabado esta pregunta para Pablo. Buenas, Pablo. Buenas, amigo de Zona Mista. Bueno, lo que yo quiero que comentes es cómo recuerdas esos inicios en Presbanca en los que mi hermano nos metía un poco de caña. Que lo cuentes. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la parte del cuerpo que menos te gusta entrenar? Aunque ya sé la respuesta. Un saludo. Pues al principio sí que es verdad. En el gimnasio entré con un chico que ya ha hecho la pregunta, Alejandro López, y fuimos con el hermano de Mario. Nos metió directamente a la banca y el primer día a tirar lo máximo que pudiéramos. Yo me acuerdo que lo máximo que tiré fueron 40 kilos. Y ya a partir de ahí el entreno ya se calmó, ya fuimos un poco a nuestra bola. La segunda pregunta, ¿cuál es la parte del cuerpo que menos te gusta entrenar? Yo sé que la parte del cuerpo que menos le gusta entrenar a Mario es la pierna. A mí, no sabría qué decirte, la verdad. Yo creo que la que más pereza me da al final es el brazo, ¿eh? Porque la pierna sufres, pero tampoco. En Power es que no dices, tengo un día de pierna. Tienes día de banca, tienes día de sentadilla, día de peso muerto, en el que tienes un trabajo accesorio aparte, pero tampoco te matas. Y entonces yo diría que el entrenamiento de brazo es el que un poco más me da pereza. Pues la siguiente pregunta es la más divertida, yo creo, porque viene de nuestro compañero Zarza, y yo creo que, ya se lo he dicho muchas veces, hay que instaurarlo como una pregunta de Zarza. Porque dice Zarza que si alguna vez ha salido algo que no debería salir cuando estás apretando tu cuerpo a todo lo que da. Ha salido y he visto salir. Vamos, es lo más normal. Tú al final te pones una barra con kilos y como estés algo tocado de la tripa o tal, cuando estás en el hoyo, sale. Sale, pero luego la gente allí ni se ríe ni nada, lo tienen tan normalizado que nada, a ver si sale alguna sonrisa, pero tampoco nada fuera del otro mundo. Lo hablamos justo ayer en la redacción con Irene, que también está haciendo sus pinitos en powerlifting y en crossfit. Al final estar centrado en hacer el movimiento y darte un máximo de fuerza, pues te tiene que olvidar los esfínteres. Claro, claro, eso tiene que salir por algún lado. A mí también me ha pasado en el gimnasio, pero bueno, te ríes y ya está. Eso pasa en nada. Vamos con más preguntas en vídeo, estamos terminando y el siguiente en aparecer por aquí es también otro manzalareño. Iba a decir manzagato, es que me gusta más manzagato. ¿Qué, Chema? Pablito, ¿cómo estás? Dos preguntas rápidas. La primera, si ya tienes nutricionista y la segunda, un poquito de salseo, que nos expliques en qué momento te pareció buena idea contar con tirado como entrenador. Un abrazo. Chema, otro chico del club, que le lleva a Álvaro también. Otro de los manzanares que empiezan a practicarlo, que cada vez aparecen más. Sí, sí, bueno, él ya llevaba, él empezó con Álvaro antes que yo, por eso me enteré. Empecé con Álvaro porque lo oí, es amigo mío desde hace un montón de tiempo, hemos ido al instituto juntos. Y ahora que me enteré que estaba empezando a entrenar, pues dije, ¿para qué me voy a liar? Pues con Álvaro de cabeza y a día de hoy no me arrepiento de nada y espero estar con él, vamos, esos 10 años que te he dicho. Y el nutricionista con el que estoy me lo recomendó él y sí, estoy con él y estoy muy contento, la verdad, con él, es atento. Ahora sí que he estado de parón porque él se ha ido a Valencia a ayudar, pero está muy pendiente de ti, todas las semanas te manda FIBA, cosas que puedes mejorar y sí, estoy muy contento. Gracias por la recomendación. ¿Y pasas hambre o comes mejor que antes, lo notas tú? Hombre, ahora estoy comiendo mucho mejor, ahora como más, piensas que hay que subir de categoría y ahora pues cuatro comiditas al día, bien cargadas y a funcionar. Ahora estás en la parte buena, ¿no? Ahora estoy ya muy bien. Pues hemos hablado de Álvaro, que es un entrenador, ha salido mucho por aquí y yo le agradezco, la verdad es que lo he dicho antes, las recapitulaciones que hace, que han venido muy bien para preparar la charla. Claro, Álvaro tenía que estar aquí. Bueno, Rey, que al final me han convencido para que te suelte alguna preguntilla y te voy a tirar una, te voy a tirar, ¿qué hubiera pasado si aquella noche en Villaverde nos hubieran tirado la puerta abajo? Pues no lo sé, o la lío, yo la lío, como venga ahí que al día siguiente me tengo que levantar a las seis de la mañana y vea un tío entrar por la puerta, digo Álvaro, levántate. O eso me hago el dormido y fuera y que no robe, pero yo la lío. La verdad es que está hasta y los dos por esa opción, ¿no? De aquí no pasa nada. Sí, 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 dijimos, mira, si se abre la puerta entonces ya veremos lo que hacemos, pero como no se abrió, mejor, mejor que no se abriera esa puerta. Vamos ya con la última, aunque antes de la última tenemos aquí un mensaje de ánimo que han llegado varios, de Carmen Rascón, que me imagino que sea familia tuya, dice que eres un campeón. Mi tía, mi tía. Sí, sí, me lo dice mucho, me lo dice mucho. La tía es fan y también en su familia tiene muchos fans y la principal yo creo que es su hermano Inés. Hola Pablo, supongo que no te esperas este vídeo, pero bueno, es que tanto por mi parte como por la de papá y mamá te queríamos hacer un par de preguntas. Bueno, lo primero es que sí has sentido el apoyo familiar por nuestra parte o desde el resto de la familia y en segundo lugar es que bueno, a ti siempre te ha gustado el riesgo, hiciste, me pedí por el parkour, pero también lo venías ensayando desde casa y algo pasó con una cortina, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuántos intentos hubo hasta que pasó lo que pasó? Bueno, la primera, que el apoyo familiar. Pues sí, yo la verdad es que mis padres en todos los deportes siempre han estado ahí apoyándome, mi padre y mi madre siempre han ido a verme. De hecho mi padre en la última, en la Laurín, me fue a ver y justo ganamos, o sea que le salió bien y todo. Pero sí, sí, siempre. ¿Y saben, en el deporte has dicho que tu madre tiene todavía un poco de problemas? Mi madre sí, pero mi padre sí se apaña, mi padre sí que además se ve vídeos por su cuenta, yo creo que para luego hablar conmigo de ellos. Me pregunta por los entrenamientos, tanto mi madre como mi padre, qué tal van. Sí, yo me siento muy arropado con mi hermana igual, que luego me sube a sus historias, felicitarlo y tal. Y quiero eso que me cuentes, el parkour, también te has dado por el parkour. Bueno, pero eso fue una época como a cualquier chaval y lo de las cortinas fue, yo era muy chico, no sé qué edad tendría. Que yo estaba ahí en mi habitación estudiando, yo me distraigo mucho y me colgaba ahí de las cortinas, hasta que una vez la cortina dijo, hasta aquí. Y hizo por abajo la cortina y ya está, mi madre de abajo, ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? Sonaría el golpe, ¿no? Sí, sí, se me fue, se me fue un poquillo. Bueno, pues anécdotas del Jean Pablo, de Juventud, que al final todos tenemos, pero lo que sí es verdad es que me alegra que hayáis tenido la oportunidad de conocer la historia de este gran deportista, doble campeón de España y es nada. Que por cierto, te felicitaron incluso en el pleno del ayuntamiento hace unos días, ¿no? Sí, sí, luego me llegó la carta del ayuntamiento, digo, mira, está en el ayuntamiento. Yo creo que es la primera vez que se habla de powerlifting en el saldo de pleno, pero mira, algo está cambiando. Sí, pues algo se empieza. Bueno, pues muchas gracias Pablo por atreverte a subirte a esta tarima, que es un banquillo de otra forma, pero bueno, nos alegra que nos hayas contado tu historia y a seguir ganando cosas. De nada, yo he estado aquí muy bien, agradecido. Si en dos años eres campeón de España dos veces, pues imagínate dentro de unos añitos. Seguimos contando tus andanzas. Pues este era Pablo Rascón, del equipo Eclipse Powerlifting en Ciudad Real, doble campeón de España, que ha sido protagonista de Zona Mixta, un programa que estaba a punto de terminar ya. Muchísimas gracias, como decimos a Pablo, por esta interesantísima charla que acabamos de disfrutar en Zona Mixta. Y vamos a ir despidiendo el programa, pero como siempre tenemos que repasar el menú de partidos que nos esperan los próximos días. Así que, Irene Ruiz, cuéntanos. Doble cita con el Fútbol Sala este fin de semana en el pabellón Manzanares Arena. El sábado a las 8 de la tarde, el Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala recibirá al ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra Fútbol Sala. Para el domingo a las 12 del mediodía está programado el derbi manchego entre el Talleres Arroyo Manzanares Fútbol Sala y el Nertel Fútbol Sala Talavera. Duro enfrentamiento el que le espera el domingo al Manzanares Club de Fútbol que visita la casa del líder, el Club Deportivo Quintanar del Rey, a las 4 y media de la tarde. El sábado a las 4 y media también a domicilio disputará su partido el Manzanares Club de Fútbol Juvenil. Enfrente tendrá al Club Deportivo Infanteño. El Tosfrit Fútbol Femenino Manzanares sigue buscando su primera victoria en Liga. El sábado tendrá una nueva oportunidad de lograrla en el campo Paco Gálvez, donde se medirá al Unión Tomelloso Femenino A a partir de las 4 y media de la tarde. Otro equipo que busca estrenar su casillero de triunfos es el Club Baloncesto Opticalia Manzanares, que el sábado a las 7 y media de la tarde se las verá con el Sasegur Cervantes Ciudad Real en el pabellón Antonio Cava. El duelo del Club Baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil está fijado para el domingo a las 4 de la tarde en el pabellón municipal de Argamasilla de Alba. Enfrente estará el Ciudad Real Fibra Club Baloncesto Argamasilla. La tarde del sábado será de Balonmano Femenino en el pabellón del nuevo Manzanares. A las 7 de la tarde saltarán a la pista Opticalia Humboldt Manzanares y Balonmano Quijote Herencia Transafer. Antes a las 5 serán Miguel Bellido Humboldt Manzanares y Balonmano Quijote Herencia Transporte Sabengoza los que disputen su partido. Y aparte de todos estos partidos, ojito porque el sábado tenemos una cita con un nuevo deporte en Manzanares. El Ultimate Frisbee, que es una disciplina en auge en todo el mundo. Se trata de un deporte de equipo mixto, sin contacto y autoarbitrado y sobre todo muy divertido. Para darlo a conocer en Manzanares y alrededores, el sábado se desarrollará una actividad de iniciación a la que están invitadas todas las personas de entre 14 y 40 años a las que les guste hacer ejercicio. La cita será en el campo de fútbol Blanca Romero Moraleda entre las 10 y las 12 de la mañana. Las personas interesadas en descubrir el Ultimate Frisbee pueden inscribirse de forma gratuita escaneando el QR que aparece en el cartel. Pues tomamos nota de esa cita y conoceremos el nuevo deporte y te lo contaremos la semana que viene aquí. Porque Zona Mixta regresará el próximo miércoles a las 8 y media de la tarde a Manzanares y 10 Televisión para seguir contándote todo lo relacionado con el deporte local y para seguir conociendo a nuestros deportistas. A ver quién viene la semana que viene, te lo contamos el domingo en redes sociales. Hasta que nos volvamos a encontrar aquí en la antena de la tele de tu pueblo. ¡Que disfrutes del deporte! ¡Suscríbete al canal!